La Alfa Romeo Tonale tiene ese diseño tan atractivo que podemos encontrar en cualquier otro Alfa Romeo pero también tiene ciertos detallitos que nos hablan de algo de lujo, algo de deportividad y también está tratando de adaptarse a esta nueva era eléctrica justamente por ello es lo que tenemos por acá, esta Alfa Romeo Tonale PHEV es decir híbrido enchufable yo soy Man Juárez y acompáñame a conocer que son los detalles que nos han gustado y que otros nos gustaría mejorar acerca de este vehículo, estás en Autocosmos Comencemos como siempre con el apartado de diseño y es que como te decía es inconfundible lo que vamos a ver por acá como un buen Alfa Romeo principalmente cuando ves esa parte frontal y la típica parrilla en forma de triángulo pero invertido en este caso que a la vez se flanquea por unos faros bastante delgados obviamente en LED, detallitos como por ejemplo también la posición de la placa en un costado del propio vehículo y pues bueno en general una mirada que se ve algo más agresiva, más deportiva y que sinceramente a mí me encanta cómo se ve realmente creo que también fui de esas personas que en fotos no me terminaba de convencer esta camioneta pero ya en persona vaya que se ve muy bonita los costados sí tienen una silueta pues algo más tradicional y en general por toda la camioneta vas a ver algunas líneas de carácter bien marcadas por ejemplo en el cofre, también un poquito en los costados pero son líneas algo más alargadas y suavizadas que realmente aportan estos detallitos como elegantes justamente otro de los detalles que más me encanta al ver esta camioneta de lado son los rines son de 20 pulgadas y en este caso son los famosísimos 5-hole de la marca que en este caso tienen cierta inspiración de lo que hemos visto tanto en el 4C como en el 8C y algunos otros modelos icónicos ya en la parte trasera también tenemos estas calaveras LED también muy llamativas y finalmente unas formas sí algo más sencillas en ese sentido en cuanto al equipamiento además de lo que ya mencionamos también te puedes encontrar un techo panorámico en la parte de arriba y en general se percibe como un producto súper agradable creo que los colores que mejor le quedan son el clásico color rojo de Alfa Romeo también pero el azul y el verde le van de maravilla hablando como tal del segmento pues se trata de una camioneta compacta mide 4.5 metros de largo y cuando empecemos a ver el tema del equipamiento y del precio realmente comienza a hacer mucho sentido aunque como te menciono hay detallitos que todavía podría pulir el interior de Alfa Romeo Tonales sin duda alguna sigue manteniendo este diseño que sí se ve muy atractivo, tiene detallitos en relieve, contrastes de color y demás que hacen mucho por la percepción de calidad pero justamente hablando de esa percepción de calidad sí hay otros detalles que realmente no me esperaba como tal en una marca de este estilo y principalmente si checas temas como las botoneras de las puertas y algunas otras zonas creo que sí te quedan a deber un poquito y es algunos de esos puntos en cuenta que le encuentro como tal al interior ya como tal en calidad de ensamblados, lo silencioso que es y demás lo hace muy bien, no hay ni un solo rechinido, crujido, vibración o algo por el estilo en este lado creo que estamos bien pero sí que un poquito más de atención al detalle me hubiera parecido mejor pues justamente para rivalizar con cosas como BMW, Audi, Mercedes, etc. ya cuando hablamos del tema de equipamiento nos vamos a encontrar con que por ejemplo por acá adelante tenemos una pantalla de 10.25 pulgadas muy buena definición, también bastante útil pero definitivamente sí que tiene una respuesta un poquito más lenta que algunas otras de repente cuando quieres abrir algunos menús y demás justamente tardan un poquito más en reaccionar y en mostrarte los elementos que tú quisieras tener por acá entonces solamente un detallito y tal vez con el software que me hubiera gustado optimizar más pero hasta eso es bastante sencilla de entender y cosas por el estilo continuando con otros detalles como estás viendo por acá es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica también tenemos el acompañamiento de un sistema de audio Harman Kardon de 14 bocinas que suena de maravilla y nos vamos a encontrar con otros elementos como por ejemplo aquí abajo el cargador inalámbrico para nuestro celular muy buena posición, fácil de alcanzar y demás y también con que el sistema de aire acondicionado es de doble zona y tenemos botones para absolutamente todo por ese lado qué bueno que seguimos teniendo estos elementos táctiles y físicos aunque para activar la calefacción del volante y la ventilación o calefacción de los asientos delanteros sí lo tienes que hacer forzosamente a través de la pantalla entonces como siempre ahí pierdes un poquito de tiempo y atención para tratar de modificar estos detalles ya por acá enfrente de nosotros un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas tiene un montón de información, animaciones y demás pero en el apartado de la personalización sí le faltó un poquito más se pudo haber hecho muchas cosas extra con los relojes laterales pero en este caso solamente puedes mover lo que hay en la pantalla central para ver algunos otros detalles entonces pues bueno, una oportunidad que también se pudo haber aprovechado el volante también bastante bien hecho en este caso con una forma completamente circular que a mí me gusta mucho y de repente algo confuso porque estamos acostumbrados que cuando queremos prender un coche por encendido o por botón siempre lo hacemos de alguna zona de aquí en la consola central un poquito más es a la derecha pero como todo buen alfa ese botón de encendido está directamente aquí en el botón y fuera de ello también vamos a tener elementos como por ejemplo el selector de modos de manejo en forma de perilla por acá una palanca tradicional, freno de estacionamiento electrónico y algunos otros botones que nos ayudan con el tema de los modos de manejo por decirlo de alguna forma y también de las asistencias para el estacionamiento continuamos con cosas como el techo panorámico bastante amplio, se ve muy bien y también al menos los asientos como ya te mencionaba bien cómodos, buena sujeción lateral y con ajuste eléctrico también para la parte delantera entonces en ese caso creo que no hay problema alguno tienes tú por ejemplo tu espejo retrovisor electrocrómico y párale de contar hablando del tema de la seguridad es un punto súper importante para esta camioneta porque aquí vamos a tener una suite bastante completa y nos vamos a encontrar con el hecho de que tenemos al menos 7 bolsas de aire obviamente los frenos ABS, el control electrónico, estabilidad y demás pero también una suite de asistencia súper completa con el mantenimiento de carril, el freno autónomo de emergencia la visión de 360 grados el monitor de punto ciego, monitoreo de presión en las llantas vaya, no le falta absolutamente nada en este aspecto y eso me parece bueno porque te lo está dando todo de serie y no como la mayoría de las marcas premium que justamente te dejan estos elementos en el plano del opcional entonces muy bien por ahí Alfa la parte trasera de Alfa Romeo Tonale PHEV realmente está bien resuelta con el espacio como te mencionaba 4.5 metros de largo la camioneta y está haciendo esto un poquito más atrás de donde yo acostumbro más o menos un puño de espacio para que lleguen a tocar las rodillas no hay problema con ello los pies van muy bien en la parte de aquí abajo y a lo ancho pues bueno hasta eso sin problema alguno también pueden caber otras dos personas por acá todo bien ahora sí en cuanto a lo que me queda de espacio hacia arriba yo mido unos 75 es prácticamente poquito más de un puño entonces también personas algo más altas no van a sufrir en la parte de aquí atrás aunque sí hay que mencionar que realmente los materiales en la zona de aquí sí me quedan a deber un poquillo lo que ya te mencionaba antes y es que en otros productos tenemos también materiales a veces por acá atrás pero aquí te escucharás que hasta en la parte de arriba tenemos estos plásticos duros ya teniendo en cuenta un poquito más del equipamiento que encontramos sí tenemos afortunadamente salidas de aire acondicionado y dos puertos USB uno de tipo C y uno tradicional entonces por este lado todavía podemos ir bien por acá ¡Gracias! ¡Gracias! Hablando de la cajuela en esta variante tenemos un poquito menos justamente de capacidad porque va a ser de 385 litros son cerca de 125 menos que en una versión tradicional y esto sucede porque en la parte de aquí abajo nos vamos a encontrar con que pues bueno tenemos más detalles para poder guardar el cargador y algunas otras cosas pero también porque el motor eléctrico de esta camioneta se coloca justamente debajo de esta parte entonces eso reduce bastante lo que vamos a tener en cuanto a capacidad de cajuela y pues bueno también queda el hecho de que la batería ocupa un poco también más de espacio por eso tenemos este pequeño detalle pero afortunadamente en cuanto a lo práctico que puede ser además de tener varios ganchitos y que puedes quitar esta tapa también tenemos este elemento que simplemente jalamos y nos permite pasar algunas cosas un poquito más largas hasta la parte de adelante sin necesidad de a lo mejor abatir los asientos que tenemos por acá atrás entonces un detallito a tener en cuenta bueno toca el momento de ponerle las manos encima a Alfa Romeo Tonale PHV esta variante híbrida enchuable de la cual ya te vengo comentando desde hace un buen rato y ahora justamente vamos con este tema del manejo porque es un punto interesante en donde he encontrado cosas que me han gustado mucho pero también otras que sinceramente creo que pudieron haber sido mejores en muchos aspectos y comencemos como siempre con un poco de los datos duros de lo que va a conformar el tren motriz de esta camioneta y con ello podemos empezar a mencionar que la base es un motor turbo de cuatro cilindros de 1.3 litros que a su vez se va a tratar de un motor eléctrico se va a acompañar más bien de un motor eléctrico que se coloca en el eje trasero y también de una batería que está colocada más o menos entre los asientos traseros y una parte también de la cajuela de 15.5 kilowatts hora que en total pues bueno nos van a ayudar a tener una potencia conjunta de 285 caballos de fuerza y 347 libras pie de par cosa que son cifras muy pero muy buenas no tengo duda alguna de ello y que a la vez se va a dosificar para llegar a las cuatro horas a través de una transmisión automática de seis velocidades bueno en este caso la transmisión solamente ayuda a mandar el poder al eje delantero porque el eje trasero está controlado 100% por ese motor eléctrico también cabe mencionar que al menos cuando hablamos de aceleración esta camioneta es muy pero muy rápida en ese sentido el 0 a 100 le toma nada más 5.6 segundos gracias pues justo al poder eléctrico que nos puede entregar este motor en la parte trasera y también nos vamos a encontrar con que la velocidad máxima cuando estamos en el modo completamente eléctrico es de 135 kilómetros por hora mientras que pues obviamente ya en modo híbrido cuando funcionan los dos motores pues bueno estamos llegando hasta los 206 kilómetros por hora cifra que no está tampoco nada mal si a lo mejor un poquito más limitada y gobernada que lo que veríamos en una variante 100% a combustión pero bueno a pesar de ello creo que es más que suficiente para cualquier cosa que necesitemos en cualquier momento bueno continuando con algunas otras cosas que vamos a encontrar aquí en el tema de manejo de esta camioneta pues está el hecho de que como te menciono responde rapidísimo tiene muy muy buena cantidad de poder y también está el hecho de que al menos cuando vamos rodando y demás esté en modo eléctrico o no es una camioneta increíblemente callada yo pensaba que por justo tener unos rines tan grandes una llanta delgadita y algunos otros elementos pues iba a ser algo más ruidoso aquí al interior y vaya que incluso hasta cuando entre el motor a combustión tiende a ser bastante silenciosa algo que yo no me esperaba en algo de este tamaño probablemente ya en un segmento mediano o superior si lo creía haber visto pero por acá muy buena sorpresa la que me llevé con esta tonale PHEV otro punto a notar es el hecho de que la dirección me parece que es rapidísima súper precisa dirige a la camioneta sin problema alguno aunque en definitiva si se siente mucho más suave de lo que a mí me hubiera gustado creo que si le falta un poquito más de peso como por ejemplo lo que llegaríamos a ver en este caso en una Stelvio ya sea también en una versión tradicional o incluso en la QV bueno creo que es nada más un pequeño detallito y también hablando de la suspensión creo que aquí tenemos un tema interesante porque en ese sentido tiene cosas que la hacen sentir sí como un poco como sedán pero también como una camioneta más cómoda o no tan enfocada a lo que estamos acostumbrados del manejo de un Alfa Romeo ¿sabes? por el lado de que se siente como un sedán está el hecho de que la amortiguación es ligeramente firme y también ahora sí teniendo en cuenta estos rinesotes de 20 pulgadas y una llanta bastante delgada pues bueno sí cuando paras por ciertos baches irregulares del camino y demás se perciben un poquito más de algunas vibraciones y también sobre todo se siente un poco más seco el golpe que tiene la suspensión cuando caes en estos detalles y por el otro lado de que se siente más como una camioneta que a lo mejor no está tan cerca de lo que estamos acostumbrados en un Alfa está el hecho de que los resortes para el control del balanceo de la carrocería son tan suaves que de repente si en curvas sí balancea más de lo que a mí me gustaría o sea no tan marcado que te haga perder confianza en la camioneta pero vaya que sí se siente a lo mejor como un producto pues no tan enfocado a este tema de un manejo enganchante divertido emocionante al cual Alfa Romeo ya nos ha acostumbrado incluso en algún modelo como por ejemplo Stelio entonces como te menciono sí ciertas cosas en las que se siente como un sedán ciertas otras en las que pues se siente más como una camioneta tradicional para el día a día para pues bueno utilizar en cosas comunes realmente y no tanto como una gran experiencia de manejo pero como te menciono a pesar de que tengamos esta dualidad el conjunto del tren motriz de la dirección y otras cosas sí hace que te puedas divertir bastante y sobre todo cuando le metes un acelerón que realmente hace que te pegues un poquito al asiento y responda muy bien con la ayuda de este poder eléctrico pues bueno me parece que sí es una camioneta que puede llegar a ser divertida entonces salvo esos pequeñitos detalles que te estoy mencionando con el tema de la conducción 100% eléctrica gracias a la batería que tenemos de 15.5 kilowatts hora pues bueno la marca nos está dando una autonomía de 60 kilómetros por cada carga cosa que está perfectamente bien por ejemplo yo cuando tengo que ir a la oficina y de regreso pues manejo prácticamente unos 63 62 kilómetros a lo largo del día y realmente también gracias al sistema de recuperación de energía ese trayecto lo logré hacer creo que solamente encendiendo el motor unas 3 o 4 veces y fueron principalmente cuando iba a hacer incorporaciones a vialidades rápidas estando prácticamente detenido por el tema del tráfico y demás y también cuando tuve que hacer un rebase porque había un camión de volteo adelante de mí y pues bueno si venía bastante lento para ir circulando en vialidades en las cuales el límite es de 80 kilómetros por hora entonces ahí sí también tuve que dar un pequeño acelerón para poderlo pasar y una vez que hice eso realmente pues bueno me fui el resto del día en modo completamente eléctrico y es que también debes de saber que por ejemplo ya en este modo 100% EV la velocidad máxima que va a tener esta camioneta es de 135 kilómetros por hora entonces para cosas de estar en la ciudad y demás sinceramente no necesitas en absolutamente nada el tener que tener encendido el motor a combustión por ese lado muy bien ese desarrollo me parece que también retiene y recupera bien la energía gracias a este sistema de recuperación justamente de energía y la propia gestión que va a tener la camioneta entonces por ese lado muy bien aunque definitivamente si hay detalles que me hubiera gustado mejorar como lo que ya te decía del tema de la suspensión y también de la suavidad de la dirección la percepción de la suavidad de la dirección está el hecho de que en ocasiones cuando la camioneta quiere decidir si se mantiene utilizando el sistema eléctrico o en dado caso tal vez debería encendir el motor a combustión de repente se confunde y como que no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer aquí me explico un poquito más y es que me pasó en dos ocasiones la primera justamente el día que me entregaron la camioneta fue un día en la tarde estaba bastante soleado no estaba lloviendo como estos últimos días aquí en la ciudad de México y justamente para poder meter la camioneta a mi garage el piso es de azulejo ya dentro del garage de casa entonces si no es la superficie con mejor agarre posible que podamos tener y teniendo en cuenta que es una camioneta pesada un 1800 y cacho de kilos que tenemos por acá pues bueno si hubo un pequeño momento en el que le costó algo de trabajo agarrar tracción y pues generalmente cómo lo solucionaríamos pues bueno colocando un poquito más de fuerza en el acelerador para tal vez ayudarle a que pudiera impulsarse mejor y en ese sentido el eje trasero del que estaba moviendo completamente la camioneta porque como te menciono es donde está el motor eléctrico y como que dudó un poquito en si iba a tener la tracción o no y directamente como que se protegió se canceló la entrega de poder y simplemente me dio como dos jalones fuertes que sintieron prácticamente como golpes como si te hubieran llegado un golpe por alcance y simplemente no respondía intentaba acelerar un poquito más para ver si algo pasaba nada la tuve que poner en drive hacerme para adelante volver a tocar pavimento tomar un poquito más de impulso para que pudiera lograr ya entrar como tal a casa y también con ayuda de encender el motor a combustión simplemente activé el modo e-save que justamente como que cancela la entrada del motor eléctrico y simplemente se mantiene utilizando puro motor a combustión y así la pude guardar pero solamente en esa ocasión ya los demás días sin problema alguno la pude acomodar con este modo 100% eléctrico la segunda ocasión fue justamente un día que iba para la oficina estaba a la mitad de viaducto y justamente pues bueno no había puesto a cargar la camioneta tenía nada más 9 kilómetros de autonomía en ella y venía en el modo más eficiente que tiene entre sus selector de modos de manejo y justamente cuando llegué a esa parte de los 9 kilómetros de autonomía donde ya está la línea roja que nos significa que pues deberíamos ponerla a cargar para tener siempre este rango disponible estábamos moviéndonos a vuelta de rueda quise dar un ligero aceleroncito para ayudarme a impulsarme y empezar a avanzar la camioneta porque estábamos en una pendiente ligera de esas que tenemos aquí en el viaducto de la ciudad de México y la camioneta como que dijo ok va vamos a empezar a avanzar suavecito pero de repente quise meter perdón el motor a combustión y en ese momento de nuevo se sintieron estos jaloneos en los que parecía que no sabía que era lo que quería hacer la camioneta o que estaba haciendo se apagó el motor a combustión volvió a entrar el eléctrico pero de nuevo como que no sintió que tuviera poder suficiente para subir esa ligerísima pendiente volvió a prender el de combustión y así estuvo unas 3-4 veces dando unos pequeños jaloneos en los cuales pues bueno los coches de adelante se me empezaron a ir y si se sintió como un momento incómodo porque realmente parecería que la electrónica de la camioneta no tenía idea de que era lo que estaba haciendo y bueno al final del día creo que si fue algo pues no óptimo especialmente cuando hablamos justo de lo que te menciono que tenemos por acá en una camioneta de este estilo entonces son los únicos detalles por ahí que encontré fuera de ello pues se comportó extremadamente bien esta Alfa Romeo Tonale PHEV ya cuando hablamos como tal de los consumos si cuando tenía la carga hasta el tope como te mencionaba fue muy raro que tuviera que utilizar el sistema a combustión entonces si el cuadro de instrumentos aquí me venía marcando que pues prácticamente en 3-4 días que estuve manejando así con la carga prácticamente llena pues estuve gastando aproximadamente unos entre 27 hasta unos 30 kilómetros por litro cerrados cosa que estuvo pues muy muy bien y una vez que como ahorita que ya tengo la camioneta prácticamente vacía de batería y que está funcionando de repente como puede en modo híbrido pues tradicional pues ando rondando entre los 15 y 16 kilómetros por litro que a lo mejor no es la cifra más eficiente que hayamos visto teniendo en cuenta que algunas camionetas más o menos de ese tamaño con sistemas 100% híbridos pueden llegarte a dar hasta 17 19 kilómetros por litro pues aún así si es considerablemente mejor que tener una camioneta que simplemente funciona meramente a combustible en la cual vas a estar rondando por ahí de que te gusta 10 9 y cachito kilómetros por litro teniendo en cuenta peso y algunos otros elementos entonces en general me agradó lo que tengo por acá en Alfa Romeo Tonale PHEV un manejo como te digo puede ser divertido puede tener elementos y de eficiencia también pero con muchos otros que creo que podrían terminar de pulirse en diferentes aspectos pero pues bueno es lo que vamos encontrando por acá ahí tienes también el tema de la eficiencia y pues bueno creo que es lo que tengo que contar acerca del apartado meramente de manejo de esta camioneta la Alfa Romeo Tonale PHEV se muestra como una camioneta que tiene un montón de equipo de serie también una eficiencia que puede ser bastante buena si aprovechas justamente el tener un cargador en casa o al menos en la oficina para uso constante así como también un manejo que tiene ciertos tintes deportivos que se aprecian bastante y nos recuerdan un poquito esas raíces de Alfa pero también hay que hablar del tema del precio y es que realmente no es bajo esta camioneta tal y como la ves en esta variante TI que de hecho es la única que tenemos en nuestro país al menos con esta configuración híbrida enchufable tiene un valor de 1.190.000 pesos que si como te menciono suena bastante alto y de hecho es prácticamente unos 20.000 pesos más alto de lo que encontramos en su rival más cercano que es justamente la BMW X1 en esta misma variante híbrida enchufable que en este caso tal vez la BMW podrá ser un poco más accesible pero no tiene muchos elementos de adistencias avanzadas a la conducción eso lo deja en el plano del opcional también es un poco menos potente que lo que encontramos por acá aunque definitivamente nos va a dar más rango en conducción completamente eléctrica un punto que más o menos hay que tener en cuenta sobre todo en el tema de balance ahora referente también a esta Tunale está el hecho de que si hay ciertos materiales que me pudieron haber parecido considerablemente mejores y que en el apartado de manejo de repente se confunde un poquito entre lo que quiera hacer contando los modos de manejo también entre la intervención del motor eléctrico y el de combustión pues bueno son algunos detallitos que creo que todavía podría terminar de pulir esta camioneta finalmente que otras alternativas tenemos por acá pues bueno se muestran también otros vehículos premium que en este caso son híbridos tradicionales y los encuentras en la gama de Lexus tanto una UX que puede ser un poco más accesible que este modelo pero sin la ventaja híbrida enchufable o en dado caso una NX que es algo más grande y de nuevo sin esta ventaja híbrida enchufable por un poco más de precio de lo que tenemos por acá es un segmento bastante complejo que te puede dar mucho así que queda nada más analizar qué es lo que mejor se adapta directamente a tus necesidades mientras me puedes ir contando en la parte de aquí abajo qué te parece la Alfa Romeo Tonale PHEV temas de equipamiento el precio contra rivales perdón preferirías algo italiano algo alemán algo japonés vamos a estar checando todos estos detalles y nos vemos en el próximo video recuerda que aquí estás en Autocosmos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!